¿Qué quieres ser de mayor, Olivia? Astronauta. Quiero ser diseñadora de moda. Jugador de baloncesto. Quiero ser actor, médico, profesor, cocinero, artista. ¿Qué quieres ser de mayor? Una sirena. ¿Sabes lo que es un programador? Sí, no. No, no. Creo que es algo que tiene que ver con códigos y es algo que descifra un misterio. Creo que ellos... Espera, ¿qué? Programador. No. Hoy en día casi todo requiere algún tipo de programación. Así pues, ¿qué es? Programar es básicamente explicarle a tu ordenador qué quieres que haga por ti. Cuando estás programando, le estás enseñando a la cosa posiblemente más estúpida del universo, un ordenador, cómo hacer algo. Programar es una de las pocas cosas que puedes hacer simplemente cuando estás sentado y crear algo completamente nuevo desde cero. Ya sabes, cualquier cosa que quieras. Realmente no es muy diferente de tocar un instrumento o practicar un deporte. Empieza siendo algo muy intimidante, pero terminas por cogerle el truco. Programar es algo que puede aprenderse. Y sé que puede ser intimidante. Muchas cosas son intimidantes. Pero ya sabes que no lo es. Gran cantidad del código que escribe la gente es en realidad muy sencillo. Tiene más que ver con el proceso de descomponer problemas que con pelearte con complicados algoritmos, como mucha gente piensa. Así que si es tan simple, ¿por qué no hay más gente que lo hace? Durante los próximos 10 años habrá 1.400.000 trabajos en informática, solo en Estados Unidos, y solo unos 400.000 graduados cualificados para estos trabajos. Eso es una carencia de un millón de personas. Así que, ¿cómo empiezas? Yo estaba obsesionado con los mapas cuando era un crío. Ciudades, concretamente. Así que aprendí solo cómo programar. Tenía muy claro el objetivo de lo que quería hacer. Que era ver un mapa de la ciudad en mi pantalla y jugar con él. Poner cosas en el mapa y mover cosas por el mapa. Ver qué estaba pasando en la ciudad, cómo funcionaba, cómo vivía, cómo respiraba. Lo mejor fue usar software para decidir cuándo serían las clases en mi colegio. Y para permitirme decidir qué chicas estaban en mi clase. El primer programa que escribí preguntaba cosas como, ¿cuál es tu color favorito? O ¿cuántos años tienes? Primero aprendí cómo hacer aparecer un círculo verde y un rectángulo rojo en la pantalla. La primera vez lo que realmente hice fue que algo apareciese y dijese, hola mundo. Y yo hice que un ordenador hiciera eso. Fue asombroso. Cuando finalmente aprendí un poco de programación, ese muro liso se convirtió en un montón de puertas. Y las abres y finalmente empiezas a abrir tantas puertas que entra luz. Y para mí, un programa terminado es como una estructura totalmente iluminada. Todas las esquinas están iluminadas y entiendes su estructura. Es una sensación de auténtica serenidad haber terminado eso. Me llevó cierto tiempo darme cuenta de que crear cosas con tus manos, o crear código, o crear programas, es solo una manera diferente de expresar creatividad. Creo que ahora mismo hay un gran auge de la cultura de crear cosas. Gente que hace sus propias bufandas y sombreros. Ahora el único límite es tu imaginación. Y de algún modo, ¿qué clase de ideas puedes... ¿Qué clase de entendimiento puedes otorgarle a los ordenadores? Que pueda hacer esas cosas que antes eran imposibles. Todas las grandes cosas se construyen en equipo. Y cuando colaboras con otra gente inteligente, pones a prueba tus ideas. Estimulas a los demás. Eso es lo que nos hace exitosos. No solo una brillante idea de alguien que entonces programa 24 horas al día durante 3 semanas. La magia ocurre cuando todos estamos en la misma página colaborando y construyendo algo juntos. En el mundo hay una demanda mucho mayor de ingenieros y de gente que sepa programar de la que jamás se podrá satisfacer. Así que todos nosotros vivimos en estas vidas de ensueño. Para conseguir a los mejores tratamos de hacer la oficina tan alucinante como podamos. Tenemos un cocinero fantástico. Comida gratis, comida gratis, desayuno, comida y cena, lavandería gratis, aperitivos, incluso lugares donde jugar, videojuegos y patinetes. Hay todas esas cosas interesantes por la oficina y sitios donde la gente puede jugar o relajarse o ir a pensar, tocar música o ser creativo. Fui a la oficina de las estadísticas laborales de Estados Unidos y en torno a un tercio del pastel son cosas que te esperas. Trabajo en el gobierno. Trabajos típicos de tecnología. Pero después el resto del pastel, la mayoría del pastel, simplemente divídelo en pequeñas porciones de cualquier industria que se te ocurra. Y lo que ves es que los ordenadores están en todas partes. Quieres trabajar en agricultura, quieres trabajar en entretenimiento, quieres trabajar en manufacturas. Todo eso ha acabado. Aquí estamos, en 2018, todos dependemos de la tecnología para comunicarnos, para operaciones de banca, información, y ninguno de nosotros sabe cómo leer y escribir código. Chicos, ¿qué más? ¿Quién más tiene una idea de lo que podemos cambiar con la programación? ¿Qué más podemos hacer? Tiffany, lo que vi que lograron mis alumnos tras usar Scratch y programar en el aula es que estaban dispuestos a resolver problemas. Realmente fomenta el pensamiento crítico. Fomenta la habilidad para resolver problemas. Y es algo que pueden aplicar a las matemáticas en clase o a su comprensión lectora. Integramos ciencias con programación y vi cómo las notas subían un 30%. Cuando estaba en el colegio pertenecía a un grupo extraescolar llamado Wish Kids. Y cuando la gente se enteró se rieron de mí y todas esas cosas. Y estaba como, tío, no me importa, creo que mola. Y sabes, estoy aprendiendo muchísimo. Y algunos de mis amigos tienen trabajo. Es importante para estos niños. Debería ser obligatorio para ser un ciudadano de este planeta. Leer y escribir código. Creo que tienes que empezar desde pequeño. Creo que uno de los errores más comunes sobre la informática y la programación en general. Es que tienes que aprender una gran cantidad de cosas antes de poder hacer nada. No tienes que ser un genio para programar. Necesitas determinación. Sumar, restar, eso es todo. Probablemente deberías saber las tablas de multiplicar. No necesitas ser un genio para programar. ¿Necesitas ser un genio para leer? ¿Necesitas ser un genio para hacer matemáticas? No. Creo que si alguien me hubiese dicho que el software trata realmente sobre la humanidad. Que realmente consiste en ayudar a la gente usando ordenadores. Hubiese cambiado mi punto de vista mucho antes. Si estás tratando de ganar mucho dinero. Simplemente quieres cambiar el mundo. Programar es una habilidad tremendamente poderosa. Ser capaz de tener una idea y verla en tus manos. Y entonces ser capaz de pulsar un botón y ponerlo en manos de millones de personas. Creo que somos la primera generación en el mundo que realmente ha tenido ese tipo de experiencia. Los programadores del mañana son los magos del futuro. Va a parecer que tienes poderes mágicos en comparación con el resto. Creo que es maravilloso. Es lo más parecido a tener superpoderes. Los grandes programadores son las estrellas del rock de hoy. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.